Me perdono por mis errores pasados Dejo ir lo que ya no me ha servido Vivo en paz En armonía conmigo mismo Hoy libero mis rencores Mi corazón está libre Suelto todo que nataba y me pesaba Ya no guardo rincón Solo amor en mi alma Perdono a los que me han hecho daño Libero la negabilidad Abrazo el perdón Libre de rencores Dejo ir el pasado Suelto todo lo que ya no me sirve Vivo en paz En armonía con el mundo Libero mis rencores Me perdono por mis errores pasados Dejo ir lo que ya no me ha servido Vivo en paz En armonía conmigo mismo Hoy libero mis rencores Mi corazón está libre Suelto todo que nataba y me pesaba Ya no guardo rincón Solo amor en mi alma Perdono a los que me han hecho daño Perdono a los que me han hecho daño Libero la negabilidad Abrazo el perdón Libre de rencores Libero la negabilidad Abrazo el perdón Libre de rencores Dejo ir el pasado Suelto todo lo que ya no me sirve Vivo en paz En armonía con el mundo Libero mis rencores Estoy libre y en calma No te olvides Le perdono por mis errores pasados Dejo ir lo que ya no me ha servido Vivo en paz En armonía conmigo mismo Libero del pasado Soy libre y bendecido Suelto todo lo que me ha estado empezaba Ya no guardo rencor Solo amor en mi alma Le perdono aquellos que me han dañado Libero la negatividad Paso el perdón agregado Le beberé de vida Abazó el perdón agregado Libero de mentores Dejo ir el pasado Suelto todo lo que no me sirve Estoy desatado Vivo en paz y armonía Con el mundo entero Y te digo en todos Libero mil reventores Estoy libre y calma Sin sombrero Me perdono por errores pasados Dejo ir lo que no me ha servido Vivo en paz Vivo en paz En armonía conmigo mismo Libero el pasado Soy libre y bendecido Suelto todo lo que me ataba y pesaba Ya no guardo rencor Solo amor en mi alma Perdono aquellos que me han dañado Perdono aquellos que me han dañado Libero la negatividad Abrazo el perdón agregado Libero de mentores Dejo ir el pasado Suelto todo lo que no me sirve Estoy desatado Vivo en paz y armonía Con el mundo entero Libero de mentores Libero de mentores Estoy libre y calma Sin sombrero Sin sombrero Me perdono por mis errores pasados Dejo ir lo que ya no me ha servido Vivo en paz En armonía conmigo mismo Hoy libero mis rencores Mi corazón está libre Suelto todo lo que me ataba y me pesaba Ya no guardo rencor Solo amor en mi alma Perdono a los que me han hecho daño Libero la negatividad Abrazo el perdón Libre de rencores Dejo ir el pasado Suelto todo lo que ya no me sirve Vivo en paz y armonía Con el mundo Libero mis rencores Me perdono por mis errores pasados Dejo ir lo que ya no me ha servido Vivo en paz En armonía conmigo mismo Hoy libero mis rencores Mi corazón está libre Suelto todo lo que me ataba y me pesaba Ya no guardo rencor Solo amor en mi alma Perdono a los que me han hecho daño Libero la negatividad Libero la negatividad Abrazo el perdón Libero la negatividad Abrazo el perdón Libre de rencores Dejo ir el pasado Suelto todo lo que ya no me sirve Vivo en paz y en armonía Con el mundo Libero mis rencores Estoy libre y en calma Abrazo el perdón Sobre el perdón Lo que ya no me sirve ivi ni lo que me ha dejado Dejo ir a la 감�ost цionar Leclerc Abrazo 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 Te perdono por mis errores pasados Dejo ir lo que ya no me ha servido Vivo en paz, en armonía conmigo mismo Vivo en pasado, soy libre y bendecido Suelto todo lo que me ha estado y pesado Ya no guardo rencor, solo amor en mi alma Te perdono a aquellos que me han dañado Libero la negatividad, bajo el perdón anhelado Libre, verde, vida, abajo, solo el perdón anhelado Libre de recordes, vivo y vivo en pasado Suelto todo lo que no me sirve, estoy desatado Vivo en paz y armonía con el mundo entero, entre inventores Libero mil de inventores, estoy libre y calma Sin sombrero Te perdono por mis errores pasados Quejo ir lo que ya no me ha servido Vivo en paz, en armonía conmigo mismo Libero el pasado, soy libre y bendecido Suelto todo lo que me ataba y pesado Ya no guardo rencor, solo amor en mi alma Perdono a aquellos que me han dañado Perdono a aquellos que me han dañado Libero la negatividad, abrazo el perdón anhelado Libre de recordes, dejo ir el pasado Suelto todo lo que no me sirve, estoy desatado Vivo en paz y armonía con el mundo entero, entre inventores Libero mil de inventores, estoy libre y calma Sin sombrero Sin sombrero